El zaguero dio una conferencia de prensa en donde echó por tierra los rumores que lo alejaban de él. Santiago Bernabéu, de todas formas, reconoció que existe, sobre la mesa, una oferta desde el fútbol chino. Sergio Ramos confirmó este jueves en conferencia de prensa que continuará en el Real Madrid, apuntando que incluso sueña con Seguir en el club hasta que finalice su carrera, quiero dejar muy claro mi futuro, se ha especulado mucho, pero soy Madridista y me quiero retirar aquí y acabar mi contrato. El día que me vaya quiero irme por la puerta. Grande, dijo el capitán de los merengues, a su vez, el defensor señaló que yo no me quiero ir del Real. Madrid, siempre he dicho que mi sueño es retirarme aquí y el presidente sabe que siempre le he dicho que Nunca me iría, estaría dispuesto a jugar gratis aquí. Sobre la supuesta oferta desde China, la cual habría hecho que Ramos le pide al timonel del Real Madrid dejarlo salir gratis del club. El jugador aclaró que la propuesta sigue Sobre la mesa, la oferta de China está encima de la mesa, es una propuesta que haces firme cuando una de Esas dos patas te falla. La relación no estaba como yo creo que debía estar pero en ningún momento me He planteado irme a China, ni he pedido la carta de libertad como se ha dicho, sentenció ¿Te puede interesar?